Recientemente se viralizó en redes sociales el caso de una mujer llamada Lana Michaels, quien confesó en entrevista para un medio internacional que desde 2020 amamanta a su novio, luego de que ella descubriera el placer que esto le generaba. De acuerdo con la pareja, la práctica de amamantar no solo la han implementado en la vida cotidiana con el fin de brindar una mejor alimentación, sino también en el ámbito íntimo, pues consideran que es relajante, nutritiva y sexy. Michael se explicó que tuvo que optar por reiniciar la lactancia por medio de suplementos, ya que ella no estaba dispuesta a tener otro hijo para poder volver a lactar. Además, reveló que todo comenzó cuando su pareja probó la leche materna en la intimidad con otra mujer, pues ella y Samson Sweeters, es decir, mantienen una relación abierta. Cabe destacar que Sam y Lana comenzaron un negocio en donde cobra alrededor de 12 dólares por una suscripción con la cual se obtiene contenido exclusivo en el que se muestra a Sam siendo amamantado, y la pareja asegura que ya llegó a tener 700 suscriptores, además de 7000 usuarios que pagan por videos individuales.